Bienvenidos a Cuerpo Sano, Mente Sana. En el video de hoy vamos a hablar de cómo blanquear los dientes de forma natural. La mayoría de los productos de blanqueamiento utilizan químicos para blanquear los dientes, lo cual preocupa a muchas personas. Si deseas tener dientes más blancos, pero también quieres evitar los químicos, en este video encontrarás varias opciones naturales y seguras. Aceite de coco. Se ha demostrado que ayuda a prevenir caries de forma muy efectiva y recupera el tono natural de los dientes. Si puedes usarlo de forma líquida, mejor. Pero haz buches y gárgaras como con un enjuague bucal comercial durante al menos 5 minutos. O bien, cepíllate los dientes con él. Bicarbonato de sodio. Tiene propiedades blanqueadoras naturales, lo que lo hace un ingrediente popular en los dentífricos comerciales. Es un abrasivo suave que puede ayudar a quitar las manchas superficiales en los dientes. Para usar este remedio, mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con dos cucharaditas de agua y cepilla tus dientes con la pasta que se forma. Puedes hacer esto algunas veces por semana. 3. Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno es un agente blanqueador natural que también elimina las bacterias en la boca. Si bien las concentraciones altamente diluidas parecen seguras, las concentraciones altas o el uso excesivo pueden causar irritación de las encías y sensibilidad dental. Una forma de usar el peróxido de hidrógeno es enjuagándose la boca antes de cepillarse los dientes. Asegúrate de usar una solución al 1.5% o 3% para evitar efectos secundarios. Fresas. Blanquear los dientes con una mezcla de fresa y bicarbonato de sodio es un remedio natural que las celebridades han popularizado. Para usar este remedio, machaca una fresa fresca, mézclala con el bicarbonato de sodio y aplica la mezcla sobre tus dientes. Carbón activado. Cepillarse con carbón en polvo extrae toxinas de la boca y elimina las manchas de los dientes. Con estos remedios y buenos hábitos alimenticios, cepillándote los dientes diariamente luego de cada comida, evitando el alcohol, el tabaco, el café y tomando abundante agua, podrás cuidar tu dentadura. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.